El Centro Cultural UNAM Querétaro de la ENES Unidad Juriquilla, en colaboración con la Facultad de Música de la UNAM, presenta Hola, yo soy Tomás Higuera y el día de hoy les hablaré acerca de las danzas populares del periodo barroco. El barroco fue un periodo cultural occidental en el siglo XVII. Que predominó en todas las formas de arte y por supuesto en la música. Se crearon nuevas formas de utilizar la música, se separaron la música profana y religiosa, se generalizó el uso del bajo continuo y nació la ópera como espectáculo. Por lo que la música vocal y la música instrumental empezaron a distinguirse la una de la otra. Durante este periodo, el 21 de marzo de 1685, nace en Leipzig Johann Sebastian Bach, uno de los más grandes compositores de la época. Compositor, organista, clavecinista y maestro de capilla. El miembro más importante de una familia de músicos. Bach alcanzó la fama por su capacidad de improvisación al teclado y su obra es considerada la cumbre de la música barroca. Entre sus obras más conocidas podemos encontrar los conciertos de Brandenburgo, los 48 preludios y fugas de la serie El clave bien temperado, La pasión según San Mateo, las suites francesas, inglesas y alemanas, y más de 1200 obras catalogadas por Wolfgang Schmider que se identifican con un número y las siglas BWB, Bach, Berke, Bersegnis, en alemán, el catálogo de las obras de Bach. Esta vez me enfocaré en la suite. Primero que nada, ¿qué es una suite? Una suite es una obra compuesta por una serie de danzas que durante el siglo XVII adquirió gran importancia en Italia, Francia, Alemania e Inglaterra. Se trata de una sucesión de movimientos alternados rápidos y lentos. Algunas danzas que componen la suite barroca pueden variar, pero cuatro son fundamentales, como la alemanda, la curante, la zarabanda y la giga. Otras piezas que la completan pueden ser la bourré, el minueto, la musette, la bulesca, el aria o alguna otra danza de moda de la época. A continuación les presentaré las danzas que construyen la suite francesa en re menor BWB 812. De inicio tenemos una alemán en francés o alemanda en español y nace a comienzos del siglo XVI como una danza alemana. Esta pieza casi siempre va en primer lugar, a menos que la suite como las suites inglesas o las partitas empiecen con un preludio o tocato. Aunque los clavecinistas franceses desarrollaron una textura más rica, Bach utiliza la versión alemana que es más lenta. Podrán escuchar que es de compás binario y tempo moderado. Posee una forma binaria y su característica más importante es el inicio anacrúzico. ¡Gracias! 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 La curante nace en Italia o en Francia, no se sabe exactamente, en el siglo XVI y se caracteriza por su tempo rápido en compás ternario. Inicia con anacruza y tiene una estructura binaria. Es una danza rápida, con carácter animado y demuestra la virtuosidad del intérprete. ¡Gracias! 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 El origen de la zarabanda se remonta a las colonias españolas en el siglo XVI y XVII para propagarse después en España, lo cual quiere decir que es muy probable que se haya originado en México. Es de compás de tres cuartos y posee una forma binaria y en su melodía son frecuentes los adornos habituales del barroco. Frecuentemente las partes se repiten y en la repetición el intérprete puede dar muestra de su agilidad de improvisar adornos muy elaborados sobre la melodía. Frecuentemente las partes se repiten y en la repetición el intérprete puede dar muestra. Frecuentemente las partes se repiten y en la repetición el intérprete puede dar muestra. Frecuentemente las partes se repiten y en la repetición el intérprete puede dar muestra. Frecuentemente las partes se repiten y en la repetición el intérprete puede dar muestra. Frecuentemente las partes se repiten y en la repetición el intérprete puede dar muestra. Frecuentemente las partes se repiten y en la repetición el intérprete puede dar muestra. Amén. El minuete es una danza barroca de compás ternario, originalmente francesa, y fue introducida en la corte francesa por Jean-Maptiste Lully. Es de carácter elegante, alegre y a veces humorístico. Amén. 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 La giga es de origen irlandés e inglés, y fue optada por Francia en la corte de Luis XIV. A finales del siglo XVII existían dos tipos de gigas, la francesa y la italiana, ambas son rápidas y de compás ternario. Esa danza posee la característica para poder terminar una serie de danzas con gran impacto, y por eso es utilizada como movimiento final en las suites barrocas. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. La suite barroca cumplió una función altamente importante en la vida social de la época, sea para danzar o únicamente para escucharla. Espero que hayas disfrutado de este video y nos vemos en la siguiente cápsula. Gracias por ver el video.